Hola, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con Abel, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 7, Barrio Cantabria. Hola Abel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Abel, en este momento le voy a hacer algunas preguntas acerca de todo lo relacionado con la Junta de Acción Comunal. Bueno, ¿qué función tiene usted como presidente de la Junta de Acción Comunal? Bueno, como presidente lo que buscamos es gestionar diferentes acciones en pro del barrio, identificando primero qué necesita el barrio como tal para que pues obviamente la comunidad pueda vivir en paz y en armonía y así mismo se puedan gestionar diferentes actividades o acciones articulándonos con la alcaldía o que diferentes instituciones para poder solventar estas necesidades. Bueno, como tal, ¿cuáles son las funciones que cumple la Junta de Acción Comunal? Bueno, yo creo que la función principal es gestionar, gestionar actividades y tal vez recursos para buscar siempre lo positivo dentro del barrio. Bueno, en estos momentos, ¿cómo incide la Junta de Acción Comunal sobre la ciudadanía? Ok, nosotros incidimos de forma directa ya que la comunidad nos ve como ese ente regulador, ese ente que les puede ayudar a solventar alguna necesidad, entonces nosotros nos volvemos como esa herramienta para que ellos puedan solventar sus problemas. Listo. ¿Qué problemas se puede presentar en la Junta de Acción Comunal? ¿Qué es del afecto? ¿Qué problemas? Tal vez nosotros como Junta no manejamos recursos propios, sino son recursos gestionados por la alcaldía o diferentes proyectos que la alcaldía haga dentro del barrio como tal. Entonces, muchas veces por más de que queramos hacer alguna actividad, no se puede por falta de recursos. Bueno, la Junta de Acción Comunal está integrada por varios miembros. ¿Qué función cumple cada uno de ellos? Ok, yo como presidente, más que todo gestionar y velar por el bien de la comunidad. Está el vicepresidente, que es la persona encargada de reemplazarme si algún día yo falte. Y también trabajo muy de la mano con él con el fin de que se identifiquen qué podemos hacer en pro de la comunidad. También está un tesorero, que es el que maneja como los recursos, los pocos recursos que nos llegan. Y un secretario, que es la persona encargada de cómo desigualizar todo lo que hacemos dentro de la comunidad. Bueno, ¿dentro de la Junta se maneja algún tipo de votaciones para la toma de alguna decisión? Para la toma de decisión, nosotros siempre hacemos reuniones comunitarias para que la gente sepa qué se va a hacer. Ya cada cuatro años se elige la Junta como tal y si es por medio de elección popular. Bueno, en estos momentos, digamos, ¿qué importancia tiene la ciudadanía? Creo que es muy importante porque ellos son los que nos ayudan a identificar qué necesita el barrio. Ellos son como los replicadores de necesidades y así nosotros podemos articularlas para poder llegar a una solución. La Junta tiene reuniones periódicamente para mirar en qué estado se encuentra la comunidad. Nosotros tenemos asambleas como Junta, también rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas socializamos con la comunidad que hemos hecho en un tiempo determinado. Bueno, ¿intercambian opiniones con la comunidad o la toma de decisiones es a manera de, sí, como tal de los miembros de la Junta? Tratamos de que, obviamente, la comunidad sea muy activa y que ellos nos ayuden a tomar decisiones, ya que pues ellos son los que viven directamente del barrio y saben a profundidad qué es lo que están necesitando. Vale. Bueno, Avel, muchísimas gracias. Vale. Chao. Avel, 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 avel. Avel, 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 avel,